En el nombre del Señor, declaro inaugurado el año jubilar en el monasterio de Santo Toribio. Peregrinos, la puerta del perdón se nos abre. Caminemos a contemplar el amor de Dios expresado en el santo leño de la cruz de Cristo. Que marcados por la cruz del Señor, construyamos un mundo de amor y justicia mientras peregrinamos a la casa del Padre. Nuestro obispo se dispone a coger ese martillo con la que a continuación golpeará tres veces. Gracias. 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 Gracias.